¡Aquí inicia una producción de Televisoras Grupo Pacífico! Comunicación, educación, finanzas, política, salud, seguridad, sociedad. Bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa, Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos ve en todo el estado de Sinaloa, en los 18 municipios, desde Aome hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el maestro Jaime Quiñones Muñoz, quien es secretario general de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y vamos a hablar sobre la calidad de la educación. Pero antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones. Trae de sociales, de historia, de política, de cultura, de finanzas. Y usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. No se vaya. En un minuto regresamos. . . . . Continuamos con su programa Contecer, déjeme comentarles que usted nos puede ver en todo el estado, este es un programa de transmisión estatal en el canal 3 en Culiacán, en el canal 7 en Mazatlán y en el canal 2 en Mochis, o en todo el mundo a través del www.tvgrupopacifico.com.mx. También me puede seguir en Twitter en arroba J Héctor Munoz o en Facebook Héctor Muñoz. Bien, como lo decía hace un rato, vamos a platicar con el maestro Jaime Quiñones Muñoz, quien es secretario general de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Jaime, bienvenido a tu programa Contecer. Gracias, mucho gusto estar nuevamente en tu programa, doctor Muñoz. Agradecer, por supuesto, a todos mis compañeros que hoy ya están integrados a sus labores normalmente, después de haber pasado el 15 de mayo, que lo festejamos hoy en domingo, y que por el gran compromiso que tenemos con la educación y por supuesto de cumplir con los 200 días que marca el calendario escolar, pues mis compañeros han estado trabajando a partir de lunes normalmente. Así es. Bueno, efectivamente, el año pasado fue un año incluso que se decía el calendario florentino, que pues estaba en aquel tiempo de Florentino Castro, secretario de Educación. Hoy ya tuvimos la oportunidad, como tú lo decías, el año pasado tú estuviste aquí con nosotros también. Así es. Este año también estuvo aquí en el estudio el doctor Francisco Frías Castro, quien es secretario de Educación Pública actualmente. Bien, Jaime, ¿cómo ves? Pues vamos a ir al tema. ¿Cómo ves la educación aquí en Sinaloa? La educación en Sinaloa. Mira, nosotros tenemos un compromiso, un compromiso que hemos signado ante el señor gobernador y obviamente ante mis compañeros, elevar la calidad de la educación. Yo creo que hoy este sindicato al cual nosotros representamos, pues obviamente que año con año se ha estado transformando. Hablamos de un sindicato moderno, un sindicato que deba de velar obviamente por la educación. Y nosotros lo hemos dicho claramente anteriormente, en el 92, cuando se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, hablábamos de que luchábamos por una cobertura. Hoy esa cobertura, pues obviamente que está resuelta. Hoy la lucha ya no es por la cobertura, hoy la lucha es por elevar la calidad de la educación. Y creo que este sindicato y con esa modernidad, pues obviamente es el primero en sumarse a que la educación sea cada vez mejor y obviamente que de mejor calidad. En el Estado de Sinaloa, ¿qué es lo que necesitamos en el Estado de Sinaloa? Por supuesto que mis compañeros maestros están inmersos en también luchar por su materia de trabajo, su materia de trabajo que es la educación pública. Y en ese sentido hemos hecho el llamado a ellos para cumplir no únicamente con los 200 días que marca el calendario escolar, sino también para cumplir con todas aquellas actividades que nos ayuden a complementar. Por eso nosotros hablamos que dentro de ese documento de la alianza, hablamos de escuelas de tiempo completo, hablamos de escuelas siempre abiertas, hablamos de escuelas seguras, hablamos de que tenemos que tener la plantilla completa al interior de nuestras escuelas y hablamos de capacitación para los maestros, hablamos de alimentación para los alumnos, hablamos de todo eso que encierra... Ahora, te interrumpo Jaime. A ver... Y se está cumpliendo todo eso, por ejemplo, ahorita acabas de hablar de la capacitación para los maestros. Del sistema escalafonario, del tema de la alimentación en las escuelas, en los planteles, pues para los alumnos, ¿se está llevando a cabo todo eso? Creo que te quito las preguntas. Bueno, tú hazme las preguntas y yo te contesto con mucho gusto. Mira, te comento lo siguiente. El maestro, por supuesto, que es el actor principal, pudiéramos decir, el maestro y el alumno, que son los que se ven en el aula, que se ven cotidianamente, diario a diario, para sacar adelante esta jornada. Pues obviamente que tienen mucha responsabilidad en este sentido. Pero también yo quiero dejar muy en claro que no únicamente es responsabilidad del maestro y del alumno. Bueno, aquí si vamos a hablar de calidad, vamos a hablar de que tenemos que estar inmersos todos. Y cuando decimos que todos es hablar de todos, incluso hasta de los mismos medios de comunicación. Pero incluyendo, reforzando todos, es la familia también, ¿verdad? No, por supuesto, nosotros, el primer aliado que nosotros tenemos que tener son a los padres de familia. Yo he hecho hasta incluso dos reuniones con padres de familia y le he dicho, le he dicho a los padres de familia que el primer aliado que debemos de tener nosotros, los maestros, son ellos. Son ellos, es la educación de sus hijos, es el interés por tener a nuestros alumnos de la mejor manera. Por supuesto que no podemos descuidar este trinomio que es maestro-alumno y por supuesto que también padre de familia. Ahora, Jaime, hay un tema muy importante y que, bueno, México va avanzando gradualmente. El tema de la calidad, tú ya lo dijiste. Ya la cobertura, bueno, ya se llegó a su estándar. Ahora, la calidad de la educación. Hemos visto eso. Tú como maestro que has arrastrado el GIS. Sin embargo, hemos salido reprobados en los exámenes de la OCDE, en las pruebas PISA. Quizás son comparaciones desiguales. Eso yo así lo veo, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Ahora, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo te digo lo siguiente. Este, pues obviamente estamos en un mundo de competencias y desde la firma del Tratado de Libre Comercio, obviamente todo mundo se compromete a competir. Nuestro sector no puede escapar a ello principalmente y tú lo has mencionado. Hoy nos ponen a competir, pero nos ponen a competir en desigualdades. Sí, con Finlandia. Sí, sí, sí. O sea, hay circunstancias muy diferentes, ¿no? Nos ponen a competir con Finlandia, con Noruega, con Inglaterra, con... Estados Unidos, Japón. Con Estados Unidos, con Japón. Bueno, ese es el compromiso que adquirimos con la firma del Tratado de Libre Comercio. Ni modo, tenemos que aceptarlo de esa manera. Pero también quiero decirte que obviamente necesitamos ver realmente dónde estamos ubicados. Y creo que la prueba enlace para nosotros sería mucho más importante. Pero si gustas ahorita, seguimos platicando al respecto. Vamos a ir a un corte. En un minuto regresamos. No se vaya. Continuamos con su programa Contecer. Estamos platicando con el maestro Jaime Quiñones Muñoz, líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Jaime, estábamos platicando hace un momento sobre cómo mejorar la calidad de la educación, los retos que tiene el país y en este caso tú como líder ante los representantes de los maestros. ¿Qué vamos a hacer para mejorar la calidad de la educación? ¿Qué hacer para elevar la calidad de la educación? Y creo que aquí en el Estado de Sinaloa tenemos un gran reto. Hablamos de una prueba, una prueba enlace que nos permite diagnosticar en qué andamos mal o en qué andamos deficientes en determinado momento. Entonces, es decir, ¿qué necesitamos hoy? Por ejemplo, tuvimos la presencia, más bien la visita de la doctora Silvia, que es la directora de la Universidad Pedagógica Nacional. Y daba un ciclo de conferencias y yo le decía también a ella, bueno, ¿qué hacemos en Sinaloa? De los 32 entidades federativas, estamos en el número 27. Creo que no es justo. ¿El número 27 en primaria o en secundaria? En primaria. En primaria. En primaria. Y yo le digo que no es justo. En educación básica, hablemos de educación básica. Primaria y secundaria. Primaria y secundaria. Hoy hemos elevado un poquito más el nivel a nivel general, a nivel país, pero el Estado de Sinaloa seguimos estando... ¿En el 27? En el número 27. Oye, porque Mexicanos primero sacó una que estábamos en el número 14. ¿En el Estado de Sinaloa? En el Estado de Sinaloa. En el Estado de Sinaloa. Bueno, qué bueno que Mexicanos primero, porque son los primeros que nos critican, son los primeros que están denostando la situación o el trabajo. Sí, pues es un diagnóstico que hizo a nivel país. Y te digo lo siguiente, nosotros hablamos en cuanto a la colocación de acuerdo a la prueba enlace pasada. En la prueba enlace. Obviamente, cada Estado de la República tiene una evaluación y en esa evaluación hemos quedado en el número 27. ¿De las 32 entidades federativas? De las 32 entidades federativas. ¿Cuál es el compromiso de los compañeros maestros? ¿Cuál es el compromiso de la dirigencia, en este caso, en el Estado de Sinaloa? ¿No andarán en muchas campañas políticas? No, de ninguna manera. Mira, esa lo hacemos, el derecho constitucional que tenemos, lo hacemos en las horas que tenemos libres, exactamente. Pero yo he platicado muy de cerca con el señor gobernador, con el licenciado Mario López Valdés, y me he sentado a platicar con él y le he dicho, a ver, señor, ¿qué quiere usted de los maestros? ¿Qué quiere usted de la dirigencia? ¿Cómo vamos a hacerle? Porque juntos tenemos que buscar cómo elevar la calidad de la educación en el Estado de Sinaloa. Dice él, en su momento, me dice, yo estoy dispuesto a entrarle con todo líder. Y quiero decirle, me dice, que yo soy el primer aliado en determinado momento para buscar que en Sinaloa tengamos una educación mejor y que esta sea de calidad. Bueno, en ese sentido le digo, es un gran reto. ¿Por qué? Porque hablar de la calidad de la educación en el Estado de Sinaloa no es únicamente hablar de la responsabilidad que tienen mis compañeros maestros o de la responsabilidad que tienen los alumnos. Tú lo decías efectivamente hace un ratito, es responsabilidad también de los padres de familia, es responsabilidad también de todos aquellos que integran el sistema educativo. Y hablemos del sistema educativo nacional a nivel nacional y del sistema educativo en el Estado de Sinaloa. Aquí necesitamos involucrar no únicamente a las autoridades, sino también ver que hay otras autoridades que tienen que ayudarnos mucho a tener... ¿Cómo cuáles? Yo te hablo de la Secretaría de Seguridad Pública, yo te pudiera hablar de la Secretaría de Salud, te pudiera hablar de la Secretaría de Desarrollo Social. Pero están trabajando ya en forma coordinada. No, claro que sí, incluso vamos a tener un evento de encuentro con la Secretaría de Seguridad, estamos hablando ya no únicamente de escuelas seguras, estamos hablando ya de una comunidad segura. Ahora, una pregunta, seguramente el auditorio que nos ve en todo el Estado se pregunta, porque muchas veces se ha manejado, incluir en nuestro sistema de educación, incluso cuando vino el doctor Francisco Frías Castro, le pregunté, yo aquí le hice la misma pregunta, incluir dentro de la educación básica el tema de la seguridad pública, precisamente para que los niños vayan teniendo ya una conciencia civil, jurídica, enfocada a la seguridad pública. ¿Qué hay de eso? No, claro que sí, a eso me refiero precisamente. Nosotros hemos hecho convenios a nivel nacional, el problema es que a veces... No quedan en letra muerta. Así es, no aterrizan. No aterrizan. Yo te pudiera decir, por ejemplo, cuando a mí la prensa me ha abordado y me dice, oye maestro, ¿y qué proponen en este caso el sindicato para tener una escuela segura? ¿Cómo proteger a mis compañeros maestros? ¿Cómo proteger a los alumnos? ¿Cómo proteger a toda esa comunidad escolar? Y lo he dicho claramente, yo creo que si participamos todos, creo que pudiéramos sacar adelante muy bien el trabajo todos juntos. Yo hablaba de tener un representante como el presidente de la sociedad de alumnos, el presidente de la sociedad de padres de familia involucrado en esto mismo, el director de la escuela, el mismo maestro, los exalumnos, el presidente de la colonia, todo pues en torno a esa escuela. Entonces, en esa situación podemos muy bien, yo creo, proteger a nuestras escuelas y que éstas sean más seguras. Ahora, ¿el sistema escalafonario para los maestros? ¿Se aplica la prueba? ¿No se quieren aplicar? ¿Está funcionando o no está funcionando? Bueno, hay dos situaciones diferentes, doctor. Hay dos situaciones diferentes. Si me hablas de un escalafón vertical, te pudiera decir, es aquel que se utiliza para que mis compañeros asciendan de un nivel a otro, te pudiera decir, de ser maestro a ser subdirector en el caso de secundaria, y luego de ser subdirector a ser director, y luego jefe de enseñanza y luego supervisor. Es el escalafón vertical. Pero si hablamos, por ejemplo, de carrera magisterial, entonces está por niveles, tú puedes ser maestro frente a grupo, y poder ganar como un subdirector o como un director, de acuerdo al nivel que le corresponde en este sentido. Bien. Ahora, ¿la relación con el secretario de Educación Pública, doctor Francisco Frías Castro? La relación con el doctor Francisco Frías Castro es buena. Te voy a decir que a veces en un principio nos querían hacer pelear o decía... Los primeros días, ¿no? Cuando entró este gobierno. Fueron algunos días, incluso, yo me quedaba muy sorprendido. Que tomaron oficinas, todo eso, ¿no? Bueno, son, yo digo, como tradicionalmente decimos, yo creo que en el camino se acomodan las calabazas, ¿no? Y creo que empezamos una nueva relación, había un nuevo gobierno, hay un nuevo gobierno, necesitábamos conocernos, necesitábamos llegar a acuerdos, entendiendo, pues, que hay dos entidades, dos instituciones, que el 50% de lo que sucede en educación en el estado de Sinaloa la tiene la Secretaría de Educación Pública en todo lo académico y en todo lo laboral, pues, obviamente, que es esta organización sindical. Y en ese sentido, siempre hemos pugnado porque podamos seguir trabajando de la mano y conjuntamente Secretaría de Educación Pública y este gran sindicato que es el CENTE. Ahora, Jaime, ¿qué hay de los cambios en la carrera magisterial? ¿Qué hay de los cambios en la carrera magisterial? Tú lo mencionabas hace un momento, el señor presidente de la República hoy hace un anuncio que viene, yo creo, que a darle un giro a los beneficios de carrera magisterial. Ya teníamos varios niveles de carrera, hasta el nivel D de carrera, y por supuesto que esto representa una buena cantidad de dinero. Entonces hoy se va a premiar más o se le va a dar mejor estímulo a aquellos maestros que en su aula demuestran tener mejores calificaciones y por supuesto que la prueba de enlace va a servir para ello. Bien, vamos a ir a un corte. En un minuto regresamos. No se vaya. Continuamos con su programa con TC. Estamos platicando con el maestro Jaime Quiñones Muñoz, quien es líder de la sección de trabajadores del Sindicato Nacional de Educación, el número 27. Jaime, hace algunos días estuvieron los diputados federales aquí conmigo y comentábamos el tema de la aprobación de una nueva ley que amplía ya la educación básica a nivel preparatoria. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, nosotros también como organización sindical consideramos que debe de haber una gran reforma. Ya no es posible tener únicamente parches a la ley de educación. Yo creo que se requiere realmente una reforma de fondo, una reforma de fondo donde podamos decir, esté enlazado el preescolar con el de primaria, y el de primaria con el secundaria, y secundaria con preparatoria. Hablamos de una educación efectivamente que va a 15 años, que va a 15 años y que obviamente estaríamos nosotros de acuerdo en ello. Yo creo que mucho podemos avanzar en ese sentido. Ahora, el tema ahí es el presupuesto. El tema, ahorita son el 6% más o menos del PIB lo que se deriva a educación. Ahora, el tema para el caso de las preparatorias, pues ya que se habla de que se incorporarán las preparatorias a la educación básica en un periodo de 10 años, y sería gradualmente, según me explicaban aquí los diputados. Ahora, para el magisterio, ¿está preparado ya para dar ese brinco? Mira, doctor, esa pregunta me recuerda cuando se aprobó también la obligatoriedad de la educación preescolar. Fue aprobada, efectivamente se puso en vigor, y nos encontramos con que no había presupuesto. No había presupuesto, no había aulas, no había infraestructura, no teníamos maestros, y obviamente viene entonces el jaloneo de que se da o no se da dentro de la educación básica. Bueno, pues hoy es exactamente lo mismo. Y creo que hoy el hecho de que lo mencionen los señores diputados, que tiene que ser gradual, creo que sería lo mejor. Creo que tendríamos que avanzar en ese sentido para ir previendo todo este tipo de problemas que nos pasó en preescolar. Creo que el ir viendo la infraestructura, la planta docente y todo lo que se requiere, pues obviamente que sería bueno verlo desde ese punto de vista para que no se quede únicamente ahí congelada esa ley. Esa iniciativa. Así es. Ya pasó, ¿no? Esa iniciativa ya pasó. Así es, ya pasó y todo. No, pero lo mismo pasó con preescolar y al final nos dimos cuenta que... Que no bajaba el recurso. Pues no. Así es. Ahora, ahorita mencionábamos algo importante y vale la pena reiterarlo precisamente, porque ahorita decíamos aquí, Jaime y yo, de que es muy importante el papel que juegan los padres de familia en el tema de la educación. Porque muchas veces el padre o la familia dice, bueno, yo mando al hijo a la escuela y ya con eso yo ya cumplo. Sin embargo, no. También esa educación es compromiso, perdón, y responsabilidad de la familia estar pendiente de los hijos. Jaime. Desde luego que sí. Te decía yo, doctor, que yo he estado en dos reuniones con padres de familia y siempre les he dicho yo, o les hago yo la pregunta, bueno, ¿qué hace el dirigente de los maestros platicando con los padres de familia? Pero yo llamarlos a la reflexión. Llamarlos a la reflexión de que la educación, ellos deben de estar más involucrados con nuestros compañeros maestros, que no es justo que nuestros compañeros maestros nada más estén cargando con la calificación que se da con las pruebas que tenemos. Y les pedía yo a ellos lo siguiente, pues, que sean los primeros en agregarse el trabajo que deben de tener ahí nuestros compañeros maestros, y les decía por qué. Bueno, yo les decía que aparte de eso, la solidaridad por parte de los maestros tiene que ser también con ellos. Les decía yo que si necesitábamos proteger a nuestras escuelas, necesitábamos que seguir unidos para proteger el artículo tercero constitucional, para proteger lo que es nuestra materia de trabajo, lo que es nuestra fuente de trabajo, que es la educación. Y por supuesto, el edificio escolar ese que es la escuela, la escuela pública, la escuela a la que han asistido nuestros padres, a la que asistimos nosotros, a la que están asistiendo nuestros hijos, a la que van a asistir los hijos de nuestros hijos. Entonces, tenemos que proteger esa educación, y que el Estado no deje de ser rector de la educación pública. Sí. Ahora, Jaime, ya nos quedan dos minutos ya para irnos. Se acerca el periodo de la renovación del sindicato que tú representas. ¿Te vas a reelegir? No, de ninguna manera. La reelección no existe al interior del sindicato. ¿No tienes opción ya? No, no existe la reelección. Ni ampliar el periodo por un año. Tampoco podemos hablar de ampliación de periodo. Lo que sí hemos mencionado, y que quede muy claro, que es facultad de la misma dirigencia nacional, el lanzar la convocatoria para la renovación de los cuadros seccionales, y obviamente de la dirigencia seccional. Entonces, nosotros esperaremos pacientemente cuando la dirección nacional lo determine, lanzar la convocatoria, más por los tiempos políticos que vienen. Entonces, no hablemos ni de reelección, ni de ampliación de periodo, porque finalmente estaría fuera de la norma estatutaria. Pero es la misma dirección nacional quien tiene facultades de emitir la convocatoria en tiempo que ella considere. ¿Aspiración a diputado federal? Mira, yo te voy a decir que a mí me gustaría apoyar a mis compañeros maestros y a la educación de cualquier trinchera. Y si el Congreso es una trinchera para ello, yo iría con mucho gusto. Muy bien, ya me contestaste que sí. Bien, pues nos vamos, se acabó el programa. Jaime, es un honor tenerte aquí con nosotros nuevamente. Nos acompañó el maestro Jaime Quiñones Muñoz, secretario general de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Gracias, Jaime, por estar con nosotros aquí. No, gracias a ti, doctor. Y pues agradecerte que nos haya dado la oportunidad de venir a platicar con todo el auditorio, no únicamente con mis compañeros maestros, que siempre lo hacemos, pero también con toda la sociedad en Sinaloa. Bien, pues, le agradezco a usted su compañía en esta noche. Nos vemos en la próxima edición con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y esto fue su programa Contecer. Contecer Contecer